que tal bienvenidos bienvenidas a este tertulión de jueves a pocas horas de que arranque el partido entre el castellón en sí el club de fútbol gandía todo el foco mediático todo el foco informativo puesto en ese encuentro en el que el gandía se juega y de qué manera porque el resultado de la ida va a hacer que la emoción presida ese encuentro el pase a la gran final por la lucha por el ascenso a la tercera red hoy con un tertulión especial tanto hoy como mañana ya os anticipamos antes de arrancar que tenemos sorpresa al final de este de este programa pero también la tenemos al principio por nuestros con tertulios con nuestros comentaristas y también por el invitado que saludamos en un instante hoy se estrena en el tertulión pascal reno al que saludamos hola pascal qué tal qué tal santi hola buenas tardes y bienvenido bienvenido chimo garcía hola escolano hola salón ya no me voy a equivocar más con los nombres y vamos con el tercer iván capitán del club de fútbol gandía iván malo buenas tardes hola buenas tardes santi cómo está el hombre más en fin con más experiencia en el fútbol nacional que tenemos en la plantilla cómo se viven estos días anteriores a ese gran partido pues muy tranquilo la verdad que desde que acabó el partido en villanueva de castellón pues deseando de que empiece el siguiente y desquitarnos del mal sabor de boca que nos dejó la ira vamos a confiar en que el partido se desenvuelva también por los términos deportivos fue un final de encuentro el de castelló el de villanueva castelló bueno que como todos los partidos de promoción no acabaron ahí con un poquito de tensión no sé si crees que eso va a tener algún pozo en el partido de vuelta no no yo creo que va a ser un partido que va a ir por los por los mismos derroteros de un partido con mucha intensidad con mucha tensión por nuestra parte tenemos las cosas muy claras sabemos lo que somos sabemos a lo que jugamos y nuestra intención es volver a esa senda esa esa seguridad defensiva que nos ha hecho campeones de liga os extrañó en el vestuario la alineación de del técnico a nosotros por lo menos nos extrañó no pero en la ida hubo extrañeza cuando puso el once en la pizarra o no no para nada nosotros bueno al final estamos trabajando codo con codo cada día conocemos las virtudes de cada futbolista de esta plantilla y no son pocas y el míster decidió el once que salió de inicio en en villanueva y como te digo un once de plenas garantías un once que ha dado muchas alegrías y y en los últimos partidos de temporada alguno de estos compañeros que igual pudo sorprender más su alineación dio un rendimiento excelente y se ganaron se ganaron la oportunidad de poder disfrutar del primer partido de playoff estos días hemos escuchado ancelotti hablar de la final de la champions haciendo referencia a la experiencia que tienen sus jugadores en este tipo de partidos y que está por entrar al vestuario y preguntarles a los propios jugadores cómo preparar el encuentro no en este caso el gandía tiene muchos jugadores también con mucha experiencia también el técnico tiene mucha experiencia en estas en estas fases me imagino que eso es un plus añadido aunque el rival también las tiene todo hay que decirlo sí bueno al final cuantas más veces que hayas como podríamos decirlo he enfrentado a situaciones de estrés a situaciones de partidos únicos no porque al final no tiene nada que ver esta clase de partidos con los partidos de liga regular pues pues mucho mejor nosotros tenemos la suerte de tener a compañeros que han disfrutado muchísimas fases de playoff y eso pues es de agradecer se nota y la verdad que que vamos con todas las garantías para darle la vuelta a la eliminatoria alguna petición desde el vestuario del gandía hacia los aficionados el club ha hecho un gran esfuerzo ha rectificado la medida inicial de cobrar o de hacer pagar a los socios abonados y padres de la cantera ahora además de que no tiene que pagar se han entregado tres localidades a cada uno de ellos y bueno imagino que algo tendré que decir los jugadores o pedirle los jugadores al público de parte del vestuario estamos encantados estamos encantados porque el club nos quitamos el sombrero una vez más está haciendo todo lo posible para que nosotros no nos falte ni un detalle que vayamos en volandas está haciendo un sacrificio muy grande para que se viva un ambiente espectacular y me consta de buena tinta que la afición se está volcando también con nosotros y bueno como te digo como te he dicho la primera frase sólo falta que llegue el partido que el árbitro indique el inicio y a disfrutar iván escolar no también quiere participar en esta charla con el capi buenas iván para mí en el partido de ida protagonizaste una de las imágenes del partido a mi modo de ver y fue tras el gol donde se veía a bastante nervioso no como todo el equipo en general tras esa apuesta no del árbitro dando gol y tú me fijé que pedías tranquilidad cómo viviste tú ese momento pues tranquilo al fin no deja de ser un gol encima un gol que supuso una expulsión en en las protestas que se dieron justo justo en el gol este que estamos hablando y lo que menos necesitábamos es un partido corre calle es un partido de ida y vuelta creo que era momento de estar juntitos dejar un poco que se tranquilizasen los ánimos y si pudiésemos aprovechar una ocasión a balón parado una ocasión un poco aislada para poder pegar un zarpazo de llevarnos el 1-1 pues mejor que mejor y si no pues el 1-0 no era no era un mal resultado para venir a casa bueno iván pues desearos lo mejor que vaya todo bien de cara a ese partido que el público responda que podamos llenar el estadio guillermo lao y que disfrutéis con ese encuentro porque también se disfruta con los previos con los entrenamientos previos y también con el partido esperemos que se viva un buen ambiente que haya deportividad pero sobre todo que el equipo gane porque en hay muchas ganas de ver al gandía en una categoría nacional a ver si es verdad gracias como siempre por estar ahí y ánimo para el domingo muchísimas gracias santi nos veremos el domingo gracias iván malón el capitán del gandía uno de los jugadores referentes de ese vestuario pascal renol cómo estás viviendo desde la barrera como aficionado al fútbol que eres esta esta fase con mucha ilusión con mucha ilusión porque se está recuperando la esencia del fútbol en gandía y sobre todo ser gandiense y poder defender los colores del gandía hay que reconocer santi de que esto había desaparecido cuando hablamos con cualquier niño gandiense aficionado al fútbol de qué equipo eres pues soy del valencia del madrid del barça pero no teníamos una referencia nuestra ciudad como amor por este club tal vez por los problemas que pasamos los últimos años que estuvo a punto de desaparecer hizo a lo mejor demasiado daño no los sentimientos de este mundo yo vi por ejemplo un antes y un después y te voy a decir cuando fue el partido de leyendas el partido leyendas vi a muchos ex jugadores que trajeron a que son muchos de ellos entrenadores de niños de la safor sí y he visto de verdad un amor por el gandía y un respeto futbolístico por el gandía hay una cosa primordial para que el club vuelva a la realidad se lo dije además un día el presidente tiene que venir desde la cuna tiene que venir desde que los niños pequeños sepan que si juegan al fútbol quieren estar en el gandía del día mañana los que quieren ver buen fútbol tienen que ir al guillermo la web y esto no lo teníamos uno lo hemos tenido desgraciadamente los últimos años creo que tenemos una oportunidad de oro y no lo digo por su por subir porque sería una ventaja demasiado fea en el yo me refiero al partido el próximo partido enganchar a la gente enganchar a la gente enganchar a la gente enganchar a las familias yo voy a enganchar por ejemplo es una anécdota pero voy a enganchar a mi mujer no ha visto un partido de fútbol pero es importante que esté tiene que ser un partido donde toda la ciudad se sienta realmente los colores ya de una vez tú puedes ser del madrid pues el del valencia y tal pero tenemos que ser del gandía tenemos que aprender de la alcira que sabe hacerlo del sátiva que sabe hacerlo de la anuncia que ha aprendido a nivel institucional a nivel político a nivel deportivo hacerlo y aquí tenemos mucho recorrido por hacer pero de verdad santi que tenemos una oportunidad de oro si fuera yo me hubiera ido a todos los colegios de gandía y hubiera pedido lo están haciendo lo están haciendo pido disculpas están haciendo están haciendo pero me parece una idea entonces cojonuda con perdón si lo han hecho porque tenemos que involucrar a toda la sociedad gandiense tiene que haber un apoyo de todos porque tenemos que tener esos colores como nuestros y ser del gandía y luego tenemos nuestros equipos favoritos pero no hay que es primordial ser del gandía así es pascal renal que está hoy aquí no como concejal sino porque como tiene una trayectoria como con tertulio en diferentes programas no solamente a nivel local a nivel a nivel nacional me gustaría que viéramos algunas imágenes mientras vamos hablando del periplo de pascal renal de un programa de tirada de nacional en el que aparece junto con pererol concretamente en el chiringuito bueno te vemos en las imágenes te veíamos en unas imágenes con en el chiringuito donde tuviste yo quisiera saber qué narices hacías tú en el chiringuito porque no has participado una vez ha participado varias y muchas veces además como tertuliano también he tenido el placer cuando hacía los programas de 24 horas bueno en primer lugar porque se me ocurrió un 15 de agosto de hace unos cuantos años saludar a era el programa se llama punto pelota como se hacía intereconomía entonces yo era un seguidor del programa y además venían muchos colaboradores del programa y de junquera estuvo por gandía edu el periodista juance algunos erios pues pasaban sus vacaciones ahí entonces tuve la broma de decir vamos a grabar un vídeo saludando a la gente punto pelota lo grabé obviamente cuando había más de dos mil personas en la discoteca y fue mucho ruido mediático y un día tal cual me voy a madrid recibo una llamada y la chuse pedrelo yo pensaba que era una broma de un amigo mío de marco no no porque es que digo no puede ser que me esté llamando chuse pedrelo es una coña en toda regla entonces mi hijo que agradecía lo que había hecho nadie se lo había o nadie me lo había pedido y que se yo podía repetir en mis bolos futuros así lo hice y después de dos meses ya cuando fue mi hijo me gustaría que vinieras al programa y así fue trabajaba a menudo en madrid en aquella época vivía prácticamente madrid en aquella época y tenía bueno pues los estudios estaban en la castellana en aquel momento entonces iba muy estaba muy cerca y cuando hablaban de un tema que tocaba el fútbol francés como el de griezmann por eso te hemos traído porque queremos que nos hables del tema francés que está hombre no te diré no hay no hay no hay otro no se habla de otra cosa pero antes aterrizamos salón que estás muy callado que te ha parecido la rectificación del club respecto a las entradas y que vayan todos los aficionados incluso hasta los del real de madrid pueden ir es un campo municipal que entra cualquier tipo de aficionado eso menos sólo faltaba que no pudieran entrar los del rama entre los los del madrid los del barcelona los católicos los ateos que por favor que todo el mundo vaya que es un día como decía pascal de todos y para todos un día de fiesta un día de fiesta tenemos última hora es colano o por lo menos aproximación de cómo van las cosas en cuanto a las localidades porque hace unos días atrás hablábamos por ejemplo el martes el miércoles ya estaban sobre los 800 boletos digamos repartidos por ahí pululando o a día de hoy jueves rebasando cifras si ayer hablábamos de unas 800 entradas vendidas más o menos hoy podemos decir que ya van más de mil 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 entradas además nos consta que hacia castelló han viajado 200 localidades por cierto un castellonense que ha repartido entre sus aficionados la invitación a acudir de forma gratuita con el bus y además con descuento en la entrada no bus gratuito y la entrada que son 10 euros pues el club se hace con el 50 por ciento no y se les quedan cinco euros chimo garcía tú que estás muy en contacto con la gente joven con la grada joven notas palpas que puede haber buen ambiente sí 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 va a ver puedo lo palpo no lo aseguro que va a haber un ambiente brutal que se está cociendo no te lo puedo decir santín a nos ya lo veremos a qué viene a qué viene de hecho no sé todo ni yo hay cosas que no se pueden decir sé que la van a liar muchísimo a buenas en buen sentido van a llevar el equipo en volandas y desde el minuto no uno desde desde que lleguen los jugadores se va para el ambiente de fútbol que hace mucho que no valía el fondo norte si el fondo no existe no tú que tienes que ir a animar no 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 nosotros vamos a trabajar vamos a dar el partido de la goma que anima a animar el club de fútbol como estamos en la última hora del partido es colano acertaste por cierto en la previa en las alineaciones bueno no acertarse en todo menos en 1 no es que yo lo que no entiendo es que él suele acertar bastante él suele acertar bastante porque si fue un sorprendido el 11 y y encima dije porque me sorprendió el dúo de arriba y ya está cuando cuatro jornadas firmas porque yo tenía la razón que sorprendió a mí no lo dije yo a mí no pascal a ti te sorprendió la alineación a ver a mí si lo puedo decir con todo respeto al mundo me parece un jugador excepcional me parece primordial y bueno me extraño un poquito el que no estuviese sobre todo porque los partidos que que he visto a lo largo de la temporada cuando he ido me parece un jugarazo un jugador de de la ciudad que siente los colores como nadie y en este en ese sentido sin menospreciar al jugador que que puso me parece en todo caso llamativo por decirlo de alguna forma sigue lo fue y yo no sé si ahora las quinielas van por otros derroteros si optará o no es colano tú que dices que te he preguntado antes a ti si va a recuperar bueno por la forma en la formación a nico a mauro si las bajas igual le obligan a ello yo que fallé en que apostaba por mauro y guerrero que fueron suplentes creo que ahora van a ser titulares hablo ya de mi opinión de mis sensaciones y luego pues hay otras dudas hay que ver la teoría dice no que si el otro día yo se salió de lateral cuando brines fue expulsado al pasar a malón de central pues que va a repetir esa defensa y luego en el medio campo vamos yo apostaría por nico ya de una vez y convertó y luego hay que tener en cuenta que siskar no sabemos si va a estar pasaría álvaro como extremo yo creo que va a ser importante porque se quedó con una carita de no poder jugar contra el castellonense y yo creo que va a ser el hombre clave salón yo voy a pedir aumento de sueldo porque lo que no puede ser es que vuelvo a repetir lo dije quien tenía que haber jugado quien quiero que juegue ya pero tendrás que el entrenador no te haga caso la misma de la era dije que había que jugar con nico chafe y es normal que si si no va a jugar pero tú entiendes que cuando cuando tú pides algo entiendes que el entrenador pase olímpicamente lo que que pasa porque sabe cuatro veces más bueno te diré pero yo estoy aquí para opinar y yo opino y ya está vale cuál es tu opinión respecto al domingo completamente lo que acaba de decir es que eres un cara dura no es que lo que yo dije ayer o antes de antes de antes de si es que lo dije pues ya está aquí que pasa que que te ninguno eo chimo garcía tu opinión tu pronóstico porque yo creo que ahora nos tiene nos tiene el entrenador a todos en ascuas porque lo normal ha dejado de serlo y el técnico pues rompió muchas genialas el sábado en castelló y ahora estamos todos ahí con la mosca atrás de la oreja que hará ferrandis pues yo voy a decir una cosa y hablamos mucho de los jugadores de los 10 de campo pero no hablamos del portero yo creo que yo me la jugaría con puig que dices tú ahora lo que sí me la jugaría con mucho hombre pero 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 quieres o lo que pero eso porque yo lo que yo quiero que yo crea pues a lo mejor en mí sí pero sí pero espérate que eres muy joven y te enrocina rápidamente tiene que ver ahora el portero o sea tú cambias ahora el portero porque tú crees que ahora de repente está acertado y no quiero señalar con el dedo pero yo me mido por sensaciones y la verdad que cantan castellanes no me dan ninguna sensación ninguna seguridad no me la dio y es un medio por sensaciones y yo por mi sensación ahora una vez que puig puede estar por ante de cata sí que verdad que tiene más experiencia estos partidos cantan muchísima más pero tú me has dicho que te dé mi opinión no hombre pero es una opinión un poquito kamikaze cambiar el portero el día del día más importante a juegas llevas seis jornadas jugando con gorcha gorcha aberto y ahora iván dice que va a jugar con nico y no nos hagan más yo sí que amararme yo creo que va a ser cuando con gorcha aberto y va a sentar a nico yo creo que ojalá no pasara bueno bueno no creo que hay que pasar no pero esto no tiene nada que ver que jugar y que ganemos el partido eliminatoria esto que has dicho de esta petición tuya de puig no tiene nada que ver con que sea amigo tuyo ni nada de que se lo ha currado es objetivo es objetivo total ahí no hay cuando ha salido el chaval ha cumplido no lo ha hecho bien no no a ver si es que hay alguna oportunidad mira mira casi ya no jugaba en madrid no jugaba salió un partido de champions hizo un partido porque has venido porque has venido tan acelerado porque vemos con ganas ese debate lo podríamos haber tenido hace un mes cuando se fichó a este yo lo intenté detener pero no estabas tú para el debate santi yo soy lo que os noto os noto los típicos nervios de que hemos perdido 1-0 el partido de ida noto nervios y incertidumbre porque hay que ganar sí o sí eso es bueno hay que generar una sensación antes del partido de que hay mucho en juego es que hay mucho en juego se nota en la tertulia de todas formas y eso es bueno también los periodistas tenéis y afeccionados tenéis unas ganas tremendas como todos los que tenemos y sabéis y por lo que yo por lo que veo reflejado es que sabemos todos que va a ser muy complicado es anti te estaba escuchando yo el programa anterior de que si meten un gol y hay que hacer es decir los pronósticos sabemos que va a que no va a estar fácil pero hay que confiar en que confiar yo yo confío plenamente lo que pasa que es verdad que los amantes del deporte venimos de una decepción muy grande con el básquet de gandía básquet que hemos vivido tres días maravillosos y los últimos dos días necesitamos una alegría y mira chimo como se puso como lo vi que le dije chimo relájate necesitamos una alegría ya lo sé y lo viví con mucha intensidad y y veo este nerviosismo también en los aficionados también en los periodistas pero también has dicho una cosa clave santi es importantísimo tener ese miedo y tenerlo para justamente dar ese 200% todos y el club yo creo que si yo creo que al final chimo después de meterle toda la presión que le ha metido creo que con la clave que es que juegue quien juegue claro es que no la presión a chimo se la pone el solo le tú le das un poquito de tal y está más relajado y se pone y se viene arriba de unas ganas de decirlo de puig y también quiero decir una cosa a él y yo discrepo un poco con lo que dice pascal porque se porque va señalando a la gente no es que va señalando ahí respeta un poco con más nervios y más cagas los de castellones que nosotros nosotros jugamos en casa en el guión molado y creo que algún día ha perdido dos partidos ya en pataguno es el fortín de los lagos y ahí quien entra cuando a veces entre los de castellones al campo y van el estadio lleno pues esperemos que así sea en primeros minutos sabremos los nervios que tienen porque pueden venir psicológicamente con una visión pero los 15 minutos si realmente está esa ficción que tanto estamos pidiendo todos veremos veremos en la cara si yo veo si yo veo el el domingo a bonet a vaquero a ramsés nerviosos levanta la mano y pido cambio porque entonces no sé no sé nada por cierto estamos viendo imágenes de un vídeo vamos a recuperarlo un vídeo que ha emitido en sus redes sociales el gandía para arrastrar a la gente al estadio guillermo la hue con la voz de miguel ángel picornei benvinguts sóc l'estadi guillermo la hue l'equip jugó a l'últim partit a casa ells entraran per aquesta porta recorreran el passadís fins arribar al vestidor allí faran unió eixirán al camp i voldran vore tot l'estadi ple per això jo l'estadi guillermo la hue us convido a passar a la grada i animar al club de futbol gandia jugadors i aficionats han de ser un s'ha de conseguir la remuntada bullvorem com en les grans ocasions com en anteriors play-offs fem força i animem a l'equip tot s'ha l'olave ha trabajado el departamento de comunicación del club de futbol gandia para intentar motivar de alguna manera a los aficionados de cara a ese partido recordemos el domingo a las 6 de la tarde iría bien que el público bueno pues estuviera tiempo antes en el estadio calentando el ambiente al acabar este programa si nos seguís por la tele no así en la radio os vamos a ofrecer en exclusiva unas imágenes que creo que no han visto nunca la luz creo que son absolutamente inéditas y creo que os van a sorprender y os van a gustar muchísimo son imágenes previas al partido ante el más palomas lo hablamos mucho recurrimos mucho igual que otros que recurren a sus momentos mágicos el momento mágico e histórico del gandía es ese el partido ante más palomas y como hay mucho jovenzuelo que en el 86 ni había nacido ni era proyecto de persona y que se creen que nos inventamos las cosas pues no os perdáis las imágenes porque os va a costar reconocer gandía os va a costar reconocer el estadio y os va a costar reconocer una afición como esta una afición prácticamente de segunda división fue el 15 de junio de 1986 con el partido del más palomas y luego quiero que veáis esas imágenes si tenéis opción de hacerlo a través del youtube o a través de ahora mismo a través de las imágenes de la televisión porque os van a encantar insisto que son imágenes inéditas exclusivas que os ofrecemos en comarcal televisión a través de la televisión habitual o a través del canal de youtube luego vamos con luego vamos con ello queríamos también ya que estás aquí recuperar una de tus intervenciones en el chiringuito cuando hablabas del posible fichaje de griezmann no sé si ya por el barça no el regreso al atlético fue realmente cuando hubo un interés del barça que el famoso vídeo donde él no podrá la exclusiva no podías volver exactamente no podías estrenarte en este tertulión mejor que en la semana de mbappé pues escuchamos lo que decías entonces de griezmann fuera de antoine déjame darte una información de aficionados del fútbol y familiares que son de parís que son muy aficionados al psg la ilusión que tendrían en el supuesto que se va a animar por el único jugador que los aficionados del psg que yo sepa que yo conozco bien de parís sería por el cambio de antoine antoine estaría súper bien visto lo verían como su vuelta en su país les encantaría de hecho ese cambio como cambia la película cómo cambian los movimientos cómo cambia el mercado y bueno tú sigues en contacto con gente en francia tus contactos que te dicen están tan sorprendidos por la continuidad de mbappé allí o no a ver mucho los que aman te voy a decir una cosa los que son aficionados duros y puros del psg creen que la decisión es acertada vale totalmente y yo eso lo respeto y lo entiendo vamos no me voy a meter los que son del psg pero que aman el fútbol y miran por los intereses del jugador intereses futbolísticos obviamente creen que se ha equivocado creen que se equivocado porque creen que realmente si tuviese una opción real de ganar el próximo balón de oro o a ganar una champions league bueno pues creen que no es acercado yo digo aquí santi habló con un fútbol con con poco conocimiento y más bien como aficionado vale yo creo que el psg nunca hará nada es un club donde se quiere comparar hoy por hoy con un club como el manchester city el manchester united o el chelsea o el milán con club históricos europeos el madrid el hombre las bases las está poniendo para llegar a hacerlo algún día pero llegan a una final de champions hace dos temporadas donde no dan la talla supuestamente los mejores jugadores del mundo donde fichan me hace mucha gracia porque fichan a neymar y cuando lo fichan dicen hemos traído el mejor jugador del min del mundo tren a messi hemos traído el mejor jugador del mundo es decir se ha demostrado en el fútbol europeo mundial que la pasta no lo es todo y si no mira el madrid este año que supuestamente con la peor plantilla los últimos 10 años donde ha llegado otra final de champions te quiero decir con esto que no hay una estructura de ciudad volcado con el club el paris saint germain el par el parque de france son 45 mil espectadores no hay una ficción del psg es un club relativamente nuevo tiene 30 años de historia donde no hay por mucho que haga la pasta no lo va a hacer yo creo que es una decisión equivocada los hooligans que yo respeto están encantados con la continuidad de mbappé y yo te digo que realmente el periodista francés y los aficionados al fútbol francés creen que se ha equivocado creen que es acertado un zidane u otros jugadores un de champ es un momento que viajaron para triunfar en el fútbol europeo estoy viendo retorcer retorcerte en el en el asiento no puedes soportar que que se hable no lo puedes no es superior a ti que los que los afines a ti los afines no conozco a pascal desde hace mucho tiempo lo he traído aquí con el alma no no pues que no tiene nada que ver una cosa con la otra aquí aquí tenemos algo cuatro personas escúchame ahora contéstame a mí no no para contéstame cuántos bailoteos te has pegado al al son de la música de pascal en cuántas discos en cuántas discos más de una y más de dos y más y más de diez y no merece eso que acoja sus palabras con un poquito más de amplitud pero a la vez me gusta me ha gustado estar durante cinco o seis días un riéndome en el sofá de casa para lo que hais quedado para lo que habéis quedado para la mediática de madrid vale han hecho el ridículo pero para hacer el ridículo pues bueno pues están otros que tienen que reírse para lo que habéis quedado para reírnos de los no fichajes de los demás en tu valencia la cosa está un poquito más chunga colano no 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 que no no suena ni jugadores eso no te lo crees ya la cosa está hasta que no vendan a gede salga ya y soler pues pues seguiremos intentando con eso bueno pues encantadísimo de tenerte aquí a ver si puede venir más veces nosotros para nosotros sería un placer chimo un placer tenerte aquí cada día aunque vienes un poco no sé hooligan no de vienes un poquito nervioso de cara tú también estás tú crees que hay sí y cuál es tu pronóstico de cara al partido del domingo digo 2-0 ganamos no o sea que no vamos ni a la prueba ojo ojo porque hoy en la relación hablabais de un tema que yo había pasado por encima no me había ni enterado el tema del horario creéis realmente lo que me habéis dicho en privado que el horario se pone a las seis porque se espera que si haya prórroga le perjudica el equipo contrario yo ya te lo dije ayer mi único motivo que veía era porque el castellanense tiene una media de edad más alta de los jugadores por si les puede aplatañar un poco no el calor el físico se ve allí que con dos menos que castellanense no iban a llegar al aire para atrás y nosotros íbamos para arriba y jugamos con nueve y el juan con 11 pero bueno yo he visto un listado es igual hoy he visto un listado de la media de edad de todos los equipos por ejemplo la anuncia 21 años de media lo castellanense tiene 30 como algo y el gandia 28 es decir tampoco es una gran diferencia no lo es bueno lo dicho gracias pascal gracias chimo gracias es colano gracias salón cuídate esa úlcera y a vosotros os dejamos si nos estáis siguiendo por la radio atentos esta noche a la tele o al canal de youtube y si no pues preparados porque lo que vais a ver ahora creo que os va a maravillar repito documento inédito exclusiva de comarcal tv y deporte scope imágenes repito inéditas que no se han visto nunca o por lo menos que yo sepa yo no los he visto nunca sobre las celebraciones el previo los algunos goles desde otras tomas tomadas valga la redundancia en el 15 de junio del 86 en el partido del gandía con tal más palomas os va a costar reconocer el estadio os va a costar reconocer el ambientazo pero seguro que conocéis a más de uno ahí con la bandera blanca azul ondeando al viento la caravana en la playa los aledaños del estadio guillermo lagüe los goles de franco etcétera etcétera repito desde otras tomas y la alegría de la que espero todo el mundo se contagie de cara al partido del domingo mañana vamos a volver a repetir pero ahora os dejo con ellas y que las disfrutéis por lo demás gracias volvemos mañana con más deporte aquí en el tertulión gandía tanto en deportes cope como en comarcal tv hasta mañana adiós no 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 Música No, no, no. 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 No, 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 no.